... Ahí se tira enclarado Tira enclarado Tira enclarado Tira enclarado Tira enclarado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hoy se metí de largo a la fiesta? No, la muestra Ahora vamos a darle una comida Tira enclarado Excelente Qué ganas de tirarme yo Estoy muerto de calor La verdad que Este es un paraíso Y no lo conoce nadie Salvo un puñadito de personas Y fundamentalmente Ese puñadito Es de acá Vengan y conozcan Este lugar El Pozo Hondo En medio de Valledén El Pozo Hondo El Pozo Hondo El Pozo Hondo